Y tal parece que al paso del tiempo de mis olvidos Que no se paró Y nunca volvió Y tal parece que al paso del tiempo de mis olvidos Que no se paró Si tú supieras Todo lo que por ti siento No te alejaras de mí Pero en ningún momento Sin tus recuerdos, sin tus besos Ya no vivo Es que esta noche en mi cama Siento frío ¡Bravo! ¡Bravo! No creí que tan pronto iba a llegar A mí la alegría de encontrar Por qué vivir Por qué soñar Por qué respirar Y tengo miedo de que un sueño pueda despertar ¡Vámonos arriba, caballos! Y se coló, y se coló en mi corazón Hoy necesito tu cariño y tu amor Cuando la primera visa de tu hijo me murió Si tú sientes lo mismo no me digas que no ¡Bravo! 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 Y se pedo, y se coló en mi corazón ¡Bravo! Ahora mismo ¡Bravo! Hoy necesito tu cariño y tu amor Cuando la primera visa de tu hijo me murió Si tú sientes lo mismo no me digas que es todo pero que es para mí Ay un poquito, hoy necesito tu cariñito amor Te quiero completa para mí solito, hoy necesito tu cariñito amor Te lo digo en Cuba nena y en Puerto Rico, hoy necesito tu cariñito amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, me tienes en oído Hoy necesito tu cariñito amor Y se coló, y se coló en mi corazón Hoy necesito tu cariñito amor Cuando la primera vista es mi momento Si tú sientes lo mismo no me digas que no Te lo digo en Cuba, te llevo hasta el cielo De eso no sabes que te quiero, es inevitable lo que yo he sentido Que yo fuera tuyo y que el tuyo se sigo De ti todo me gustó, tu pelo, tu cara, tu cuerpo Me doliaste mi vida completa, yo soy tu Romeo, quieres ser mi Julieta No creí que tan pronto iba a llegar A mí la alegría de encontrar Por qué vivir, por qué soñar Y tengo miedo que en un sueño pueda despertar Y se coló, y se coló en mi corazón Hoy necesito tu cariñito amor Cuando la primera vista es mi momento Si tú sientes lo mismo no me digas que no Pero no me digas que no Tengo miedo, hoy necesito tu cariñito amor Te quiero con plena para mi solido Hoy necesito tu cariñito amor Te lo digo en Cuba, nena, y en Puerto Rico Hoy necesito tu cariñito amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Me tienes loquito Hoy necesito tu cariñito amor Y se coló, y se coló en mi corazón Hoy necesito tu cariñito amor Cuando la primera vista es mi momento Me gustó, si tú sientes lo mismo no me digas que no Muchas gracias